¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día, I am the Chuck. La otra vez me estaban preguntando que por qué Millie ya no salía, pues no tengo idea. Es que ahorita aquí está mi hermana, está pues mi mamá y pues Millie pasó mucho tiempo allá con ellas. Creo que lo que se escucha es Millie tocando la puerta. Pero aquí anda, o sea, de hecho si me siguen en Instagram la pueden ver en historias que les enseño cómo anda chismeando por ahí por el balcón y demás. Así que no se preocupen, pero por Millie está muy bien, solamente anda allá. Pero bueno, el día de hoy les traigo una historia, leyenda, no sé cómo catalogarlo, que yo creo que a algunos de ustedes les va a dar un poco de nostalgia, pero está raro. Pero no lo escuchamos mucho por acá, por Latinoamérica o los que hablamos español, porque esta leyenda es de Indonesia, entonces nos queda súper lejos. Y pues no sé, la diferencia enorme de idiomas, pues no, o sea, jamás íbamos a amenazcarles ese idioma. Jamás, pues no, no nos iba a llegar, como que es muy local de allá, pero aún así sigue estando muy creepy. Entonces, bueno, de eso vamos a estar hablando el día de hoy, así que tráiganse algo rico de tomar, de comer, de lo que ustedes quieran, en lo que ven estos videos. Recuerden seguirme en mis redes que aquí van a estar apareciendo. Recuerden que solo tengo cuatro, no tengo cuentas dobles, no tengo cuentas secundarias, nada. Simplemente estas cuatro que están apareciendo aquí. Y pues recuerden suscribirse, pero más importante, activar la campanita de notificaciones. Como les dije, en cuanto entró febrero, pues les he estado publicando shorts, casi diario, si no es que diario. Y así voy a estar pues subiendo, porque son sketches y así como videos de un minuto que no subo aquí. Entonces, pues también siento que les puede gustar mucho. Y pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya con el videíto? Así que adelante. Ok, así que como les dije al principio, este es una leyenda que les va a traer como mucha nostalgia, pero ¿por qué? Porque tiene que ver con Whatsapp. Y no sé si ustedes están desde hace mucho tiempo aquí conmigo, pero si sí, pues ustedes se podrán acordar que realmente mi canal al principio, o sea, llegué a los 100 mil muy rápido, porque creció muy rápido, gracias a las historias de terror por Whatsapp que yo hacía hace tiempo. O sea, esa serie la hacía seguido y les gustaba bastante en ese entonces, 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 entonces. Pues mi canal creció mucho a base de eso y mucha gente, de hecho, me recuerda y me ubica por la que hacía historias de Whatsapp de terror. Entonces, pues esto tiene que ver con este tema. Como les dije, es una leyenda de Indonesia y realmente es que allá en Indonesia todavía es como una cosa importante, o sea, todavía sigue. Así que, ¿se acuerdan también qué hace, qué habrá sido? Híjole, unos cuatro o tres años. Estuvo muy de moda, yo creo que, pues sí, ¿se acuerdan? Un perfil también, un número donde tú le escribías. Entonces, miren, no les puedo poner ni la foto, ni lo puedo decir así abiertamente, porque de hecho YouTube tiene estrictamente prohibido hablar de este tema. Mandaron un comunicado donde se hizo una regla específica sobre ese tema, de que fue tan grande, de que estuvo tan fuerte, que lo prohibieron. O sea, ya no se puede hablar, todos los videos que hablamos sobre ese tema fueron desmonetizados totalmente, casi casi borrados. Entonces, ¿se acuerdan de la leyenda m.o.m.o.m.o.? Espero que se acuerden y que me sepan interpretar el mensaje. Pues es algo parecido. Sí existe un número como tal, y fíjense, esta es la foto de perfil, la que les voy a poner. Es un número donde según si le escribes, te va a contestar... Bueno, primero que nada, lo primero que vas a ver cuando agregues este número es esta foto de perfil, que como se pueden dar cuenta, pues parece, a mí me parece, pues así como una ilustración, ¿no? O sea, no se ve como una foto tal cual, o a lo mejor sí, pero ya súper, súper mega editada, donde pues la cara de la persona pues es muy blanca. Yo el primero que, cuando lo vi así la primera vez, dije, pues parece como la cara de un perrito, ¿no? O sea, los ojos y la nariz, pero no es la nariz, o sea, es la boca y tiene así como si fuera sangre, como si algo le estuviera como escurriendo de la boca. Les digo, la cara toda blanca, los ojos negros y la boca también negra. Obviamente no se ven otras facciones, ni cejas, ni nariz, absolutamente nada. Y, pues, el cabello rojo. Entonces, se supone que esta leyenda, persona, es Yoteno, así como se los voy a estar poniendo aquí en pantalla. Yoteno, no tengo idea si así se pronuncia en el idioma original, pero así se llama, Yoteno. Y fue algo muy grande que empezó primero en Facebook. ¿Por qué? Porque ya ven que de repente sí se han dado casos donde hay un perfil extraño y de repente todo el mundo está hablando de eso. Y, pues, por alguna extraña razón hay un montón de perfiles que se hacen... Pues sí, o sea, tú buscas en YouTube, o sea, ponle en tu buscador de Facebook y ponle así Yoteno y te van a aparecer un millón de perfiles. Entonces, empezó primero como que ahí, o sea, un montón de páginas y de perfiles así de Yoteno, Yoteno. Y todos los, pues sí, los amigos que tienen también son así como del mismo estilo, ¿no? O sea, así como personas raras, algunas solamente pusieron, pues, la imagen de Yoteno. Y, pues, eso era todo. Algunos sí tienen amigos en común, otros no tienen absolutamente nada público. Y otras personas siguen y tienen amigos así sin fotos de perfil, con imágenes raras o todas con la misma foto de perfil de Yoteno. Entonces, de ahí empezó como que el rollo todo fue en Facebook y se fue mudando poco a poco a WhatsApp. Ahora, ¿qué pasa? Si tú le escribes, les digo, lo primero que vas a ver es, pues, la foto de, pues, de perfil que tiene. Y, pues, tú te vas a poner así como que, oh, ok, esto está muy extraño. Así como tal, como tal, perdón, el otro caso que les dije, el prohibidísimo. Entonces, tú le escribes de quejada o cualquier cosa. Y lo que pasa es que te va a contestar con unos audios. Miren, yo encontré varios shorts en YouTube de, pues sí, de personas de Indonesia donde suben, pues, interacciones, ¿no? Con, ¿qué es eso que se ve ahí? ¿Cómo que hubiera? Entonces, les digo, han subido shorts con interacciones de cómo son los audios que manda. Desconozco, o sea, si lo está haciendo una persona. Se supone que sí es una persona, pero muy extraña. Luego, al parecer que no, porque, bueno, tú le puedes mandar lo que tú quieras. Así de que, hola, ¿cómo estás? ¿Estás tonta? O sea, no sé, lo que tú quieras. Y al principio, pues, va a contestar así cosas como que, pues, ni al caso, ¿verdad? Pero, de repente, te empieza a mandar mensajes como, te veo, este, vas a morir. O sea, tal fecha vas a morir. Y, pues, así como mensajes, pero ya en otro idioma. O sea, en inglés, curiosamente, cuando se supone que el número es de Indonesia. Entonces, eso no es lo peor. Ya que tú dices, ah, ok, bla, bla, bla. Este número te hace una videollamada. Entonces, tú te quedas así como de que, ¿dónde está llamando? Este, ¿le contesto o no le contesto? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Bueno, en caso de que tú contestes la llamada, porque siempre te va a hacer una videollamada. No nada más llamada por WhatsApp. O sea, videollamada. Si tú se la contestas, se supone que sí se ve lo que es Joteno. Se ve una figura como si estuviera muy lejos. O sea, como si yo estoy grabando aquí, pero la figura se ve como por aquí, por el clóset, ¿sabes? O sea, se ve como lejos. Y se ve que es una criatura, pues, muy oscura. Casi no se le ven las facciones. O sea, de hecho, no tiene parecido como a su foto de perfil. Y nada más se le pueden ver como los ojos amarillos. Así, de lejos. Como si fuera un monstruo, ¿no? Y, pues, o sea, te dice cosas así de que, no, pues, si es 2 de febrero, por ejemplo, hoy que estoy grabando esto. El día 4 a las 3.45 de la mañana te vas a morir y bla, bla, bla. Y se supone que te llama y te llama y te llama. Y llama de diferentes números. Es decir que, ok, tú le escribiste. Te asustó lo que sea y tú bloqueas el número y dices, ah, pues ya se acabó el show. No, te llama de otro número con la misma foto de perfil y te llama de otro, de otro, de otro, de otro. O sea, tiene muchos números. Pero el número que tú puedes agregar para hablar con, pues sí, con Yoteno es solamente 1. Entonces, bueno, ahí ustedes me dirán si le quieren hablar o lo que sea. Pero, pues, está esta cosa de que, o sea, le tienes que poner más y la, pues, el código de lo que es el país y demás. Entonces, ¿quién sabe? Yo a lo mejor les digo que no, pues sí, no le vayan a escribir porque no sabemos si sí es un número de una persona. O sea, dependiendo del país en el que estén, de que sí existe ese número, pero que realmente está escribiendo alguien de tu país y pues ni acaso no es el número correcto del de Indonesia al original. Así que, bueno, yo por eso, si tengo alguna pista de cómo agregarlo y demás, lo voy a agregar y le voy a escribir. Y en otro video, pues ahí les cuento si pude. Pero, pues, bueno, básicamente esa es la leyenda que anda en WhatsApp. Les digo, se parece muchísimo a la otra. Porque la otra también era como de que, no, te hacen una videollamada y la ves y te dice. Y había videos así como de que, oh, sí se estaba moviendo y demás. Entonces, básicamente lo mismo, pero esta es de Indonesia. Es como muy, muy local de Indonesia. Y todavía siguen subiendo videos porque sí sigue siendo una leyenda de allá. Como aquí la llorona, es la llorona hoy, pasado, hace 10 años, hace 100, sigue siendo la llorona misma. Bueno, pues así más o menos es acá. Pero, pues, ya involucrada cosas de la tecnología. Pero, bueno, fantasmitas, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y les digo, yo creo que les va a traer un poco de nostalgia porque, pues, sí. Estos temas eran los que más se hablaban en mi canal hace unos años atrás. Pero, bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Les mando muchos besos. Recuerden que los quiero muchísimo. Y, pues, el domingo todavía tienen otro video. Esta semana subí cuatro videos más todos los shorts. Así que, si quieren contenido y que les avise, por favor, pues, activen las notificaciones. Y eso es todo. Les mando muchos besos y nos vemos al siguiente. Les mando muchos besos.